Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Bioquímico uruguayo, científico biomédico, gran trabajador para dilucidar como científico los mecanismos moleculares por los cuales los radicales libres, los oxidantes y el óxido nítrico participan en las patologías humanas. Primer científico uruguayo en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Primer científico extranjero asociado a dicha organización. Hoy, profesor grado 5 de la Facultad de Medicina. Director del Departamento de Bioquímica y Coordinador del Laboratorio de Oncología Básica y Biología Molecular. Ha visitado a lo largo de su carrera decenas de universidades en el mundo. Ganador de varios premios internacionales. Es miembro además de los consejos editoriales de revistas científicas internacionales. En algún momento de su carrera fue distinguido como el mejor investigador joven del mundo. Además, en un momento determinado con la presidencia en México del presidente de turno, mejor investigador de Iberoamérica en un premio que justamente el titular de aquel país le concedió. ¿Qué otras cosas podemos decir actualmente integrante y referente del grupo asesor científico honorario que de alguna manera aconseja al gobierno que preside Luis Lacalle Pou? Quienes lo conocen, hacen referencia a varias cosas. Primero su generosidad para quedarse en el Uruguay y seguir desarrollando el conocimiento desde el Uruguay fomentándolo. Quienes lo conocen además, dicen que es un gran futbolero. Cuenta la leyenda, cuenta la historia, que un día, estando dando una charla a nivel internacional seguramente muy enriquecedora, trató de cambiar y logró cambiar y adelantar pasajes y vuelos aéreos para llegar al aeropuerto de Carrasco y desde ahí irse directamente a un campo de juego para jugar con su equipo, el Cali, un partido de la Liga Universitaria. Días pasados, haciendo referencia al COVID-19, estableció una analogía que todos los programas deportivos obviamente utilizamos, vinculada al fútbol. Cuando le hicieron referencia y le preguntaron sobre los números, esta curva achatada que gracias a Dios tenemos y las reflexiones que podía hacer y dijo, muchachos es como jugar en la altura de La Paz, faltan cinco minutos y el partido está empatado cero a cero. Alguien puso en Twitter en las últimas horas, las analogías futbolísticas del doctor Rafael Rady provienen de su pasaje por el cuadro más grande de la Liga Universitaria, el club atlético La Isla, más conocido como el Cali. Además, por si faltaba algo, es un gran hincha de Liverpool. Querido Rafa, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Muy buenos días, Picio. Bueno, muchísimas gracias por tu tan generosa presentación y también emocionante, por cierto. Muy amable y muchos saludos a todos que lo digan. Bueno, es un gusto para nosotros, Rafael, que charles con nosotros, te lo valoro profundamente, sabés que hay un respeto, hay un afecto de muchos años a esta parte, obviamente tenemos un sentimiento en común que pasa también por Liverpool, de hecho cuando tenés un ratito se te ve o se te ha visto en los escenarios deportivos siguiendo al equipo de la cuchilla. Y sé que tenés una agenda muy apretada, entonces trataremos de ser lo más concreto posible. A ver, comencemos por esto. Está claro que el COVID-19 lo tenemos nosotros hoy parcialmente controlado. Lo tenemos parcialmente controlado. En función de números y una curva que está achatada, más allá que en las últimas horas se ha generado esta situación de Rivera. Mira, te consulto hasta que nada, ¿por qué tenemos nosotros estos números? ¿Por qué Brasil está tan complicado? ¿Por qué Perú y por qué Chile también están con números bastante complicados, estando bastante cerca dentro del continente? ¿Acaso por la detención precoz del tema, que el foco rápidamente se pudo aislar? ¿Por qué hemos vivido meses previos, de alguna forma, de alguna manera, de buen clima? ¿Por qué hay actividades que todavía se seguían desarrollando al aire libre? ¿Por el correcto comportamiento de la población? ¿Por una buena alimentación que en líneas generales tiene nuestra sociedad? Algunos hablan del hecho de la BCG, por más que esto es un terreno que está dentro de distintas hipótesis. Quizás haya algo que tiene el uruguayo o nuestro país, que todavía no se ha descubierto, que beneficia, que por lo menos al momento los números estén parcialmente controlados. Nos gustaría que nos hicieras una reflexión para arrancar la nota en ese sentido. Bueno, Picio, muchas gracias. En realidad, prácticamente todos los elementos que tú manejaste son factores que nosotros creemos que contribuyen al buen desempeño que ha tenido Uruguay en el control de la enfermedad. Sin duda hay uno que es absolutamente esencial y es una de las herramientas más potentes que los países exitosos han tenido, que es la detección de los brotes, el aislamiento de los casos, el estudio de los contactos y la cuarentena de aquellos casos positivos. Entonces, aquel primer evento social que fue rápidamente detectado, en tanto el caso índice que llamamos nosotros como los contactos, permitieron evitar algo que en lo que son las enfermedades infecciosas es central y que es controlar la propagación de la infección. Hay que considerar que no todos los patógenos, las bacterias o los virus, tienen el mismo nivel de contagiosidad y que la velocidad de contagio puede variar mucho en distintos patógenos. En el caso del virus SARS-CoV-2, porque en realidad el virus se llama SARS-CoV-2 y lo que es el COVID-19 es la enfermedad. O sea, uno cuando es asintomático tiene SARS-CoV-2, porque el virus lo puede tener, pero si no desarrolla síntomas no tiene la enfermedad COVID-19. Por eso nosotros decimos que hay un conjunto de individuos que son asintomáticos cuyos números iniciales se pensaba a nivel mundial que eran alrededor de un 20% de los casos, hoy seguramente son bastante más, seguramente más cerca del 70 al 80% asintomáticos. A medida que se han hecho más test masivos, esos números han ido evolucionando, en Uruguay no tenemos datos, pero ese primer elemento de la detección precoz, el aislamiento de los casos, es lo que apaga la propagación. Por ejemplo, en el caso de Rivera, la ventana de oro la tenemos ahora. O sea, nosotros estuvimos convocados por la Presidencia de la República a trabajarlo todo el sábado junto a las autoridades nacionales del Comité de Asesor Científico Honorario para conjuntamente intercambiar acerca de una estrategia muy veloz de apagamiento del brote. Entonces, esas estrategias, si no se desarrollan rápidamente, y hay muchos países que han estado remisos, y uno de ellos justamente es Brasil, esto es como un fuego, es decir, empieza como un pequeño fuego y a los minutos, si uno no lo controla, no lo extingue rápidamente, el fuego toma mucho más dimensión. Esto es como estar en verano, en un campo relativamente seco, y con mucho sol, están las condiciones dadas para que una chispa inicie un fuego, y lo que hay que hacer es el apagamiento rápido. Esa es una medida absolutamente central. Superpuesto a eso, el accionar de la ciudadanía uruguaya fue globalmente muy buena. Se mantuvo el distanciamiento físico sostenido, nosotros tenemos una cultura de lavado de manos, en general el nivel de alimentación de los uruguayos es bueno. Hubo, como tú decías, muy buen clima, y algo que es muy importante para los que nos gusta desarrollar actividades al aire libre, y me consta que tu audiencia es de ese tipo. Las infecciones al aire libre son realmente pocas, de hecho se considera que infectarse en espacios abiertos al aire libre tiene una probabilidad 20 veces menor por lo menos que una infección en lugares cerrados, los grandes clusters que llamamos nosotros agrupamientos de infectados se han dado fundamentalmente en espacios cerrados, y con largas exposiciones. Por lo tanto, en general, la vida al aire libre, donde los contactos interpersonales son menores, y donde hay viento y circulación, donde una eventual emisión de virus se diluye, son bastante excepcionales, por cierto. Entonces, bueno, hay una serie de conjuntos, por supuesto la sociedad uruguaya también es una sociedad bien alimentada, y después otro tema muy importante. Uruguay ha tenido una respuesta desde el sistema de salud muy buena. En Uruguay el sistema de salud llega a todos los rincones del país. Entonces, ante cualquier síntoma, rápidamente, ya sea por prestadores públicos o privados, nosotros tenemos acceso a medicina, a medicina presencial y a telemedicina, y eso también logra la detección precoz. Entonces, la detección precoz es esencial, y un sistema sanitario extendido por todo el país como el nuestro, la verdad que ha dado una respuesta muy potente, que también ha permitido el apagado de los focos, y la detección precoz de casos que luego fueron aislados. Bien. Rafael, lo que yo te consultaba de la BSG, ¿está dentro del plano de la hipótesis todavía? Sí, 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 bueno, esto es una muy buena pregunta. Hace más o menos dos meses, quizás, sí, unos dos meses, empezaron a aparecer unas correlaciones que empezaron a mostrar que aquellos países a nivel mundial que tenían vacunación BSG obligatoria, entre ellos Uruguay, en general, tendían a tener un mejor desempeño en el control de la enfermedad. Entonces, estableció una hipótesis preliminar que indicaría que la vacunación BSG de alguna forma genera lo que nosotros llamamos inmunidad entrenada, y ante la llegada del virus, nuestro sistema defensivo inmunitario podría reaccionar mejor. Eso se estimaba que la reacción mejorada de nuestro sistema inmune podría estar en la zona del 30%, es decir, no sería una protección total. ¿Por qué es esto? La vacuna BSG, que en Uruguay se da en forma obligatoria, está dirigida, no a un virus, está dirigida a una bacteria, que es el vacilo de Koch, o tan conocido desde el punto de vista científico como Mycobacterium tuberculosis. Entonces, uno se podría preguntar, ¿pero cómo puede ser que una vacuna dirigida contra una bacteria, que es un tipo de microorganismo, podría generar protección contra un virus, que es un patógeno de otra naturaleza totalmente diferente? Hace unos 10 años, distintos investigadores en el mundo descubrieron algo que se llama la inmunidad entrenada. Es decir, tú vacunas contra un patógeno A, el sistema inmune queda con memoria y con gran capacidad de respuesta contra ese patógeno A, en este caso el Mycobacterium tuberculosis, pero, de todos modos, reacciona mejor nuestro organismo ante otras infecciones, porque hay una serie de mecanismos defensivos generales, universales, que quedan preactivados. Entonces, eso se llama inmunidad entrenada. Entonces, la pregunta es, ¿la vacunación antituberculosa genera una inmunidad entrenada contra el virus SARS-CoV-2 en base de este concepto y de esas asociaciones de los países que no vacunaron le va peor? Por ejemplo, Ecuador no vacuna. Claro. Y Ecuador le va sensiblemente peor. Pero estas son relaciones asociativas, que no necesariamente son causa-efecto. Entonces, la única forma de demostrar si esto es así, es hacer lo que nosotros en medicina llamamos un ensayo clínico controlado. Con una población control que no se vacuna, con una población que sí se vacuna, es decir, en el caso de Uruguay, Uruguay a través del profesor Alejandro Chavalgolti del Instituto de Higiene y su equipo van a formar parte de este ensayo multicéntrico mundial. Se está pensando que en Uruguay van a participar unas 2.000 personas, 1.000 control y 1.000 con un refuerzo de la vacuna, porque nosotros ya la tenemos, por lo tanto, lo que se haría es un refuerzo en personal de la salud. Y luego hay que empezar a medir si aquellos que se revacunaron tuvieron menor índice de infección por SARS-CoV-2 o si fue igual. Pero esto, este ensayo clínico, que en realidad es a nivel mundial, hay que hacerlo. Recién después que se haga, y para eso pueden pasar muchos meses, quizás la mayor parte de este año, recién sabremos si esta hipótesis se verifica o se descarta. Bien, perfecto. Queda muy claro la explicación que estás dando. Maticemos con aspecto futbolístico. Vos que sos un gran futbolero, dijiste los otros días en conferencia de prensa, obviamente nosotros lo tomamos como propio, esto es, muchachos, como un partido de fútbol que estamos jugando en la altura de La Paz por las eliminatorias, vamos empatando 0 a 0, pero todavía quedan 5 minutos. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en esos 5 minutos para que el partido termine 0 a 0? Bueno, Pillo, voy a hacer un pequeño cambio, yo creo que lo de los 5 minutos no lo dije, creo que después alguien lo levantó, en realidad yo creo lo que terminamos, estamos terminando el primer tiempo en realidad, ese es el concepto, es decir, jugamos el primer tiempo, lo jugamos la verdad que bastante bien, estamos terminando, lo estamos haciendo a los vestuarios, pero justo antes de ir a los vestuarios se nos presentó un tiro libre al borde del área, en contra, que fue lo que nos pasó este fin de semana en Rivera. El tiro libre, en principio, la barrera fue bastante bien puesta, la pelota llegó al arco y el golero la mandó al córner, y ahora estamos en el último instante del primer tiempo en La Paz y estamos esperando a ver qué pasa con ese córner, en la última jugada del primer tiempo, y es esto que nos estamos jugando esta semana, ver si esta semana podemos controlar el brote de Rivera, Diego, la metáfora futbolística la tuve que cambiar un poco ahora, pero está bien, pero está bien, estos son los eventos que ocurrieron, es decir, nosotros todavía no arrancamos el segundo tiempo, porque el segundo tiempo en realidad la mayor parte del segundo tiempo es el invierno, y después de eso nos va a venir una larga y capaz que hasta penales, o sea que todavía tenemos un tramo, pero yo te diría que estamos terminando un primer tiempo que jugamos muy bien con un cero a cero y nos queda este córner que nos deja incómodos, que es este brote que nos tiene un poco a maltraer, pero que era algo que de todas formas, así como uno sabe que en un partido de la paz siempre vas a tener alguna jugada que te va a poner, te va a helar el corazón, esto un poco también nos está pasando en este momento, pero el cero a cero sigue. Bien, perfecto. Ese córner que queda pendiente, se dieron en la pasada jornada, por lo menos a través del SINAI y el Ministerio de Salud Pública, se dio a conocer ocho casos nuevos que tienen que ver directamente con Rivera, vinculados a los que originariamente se habían contagiados, y está claro que dentro de la medida que finalmente toma el gobierno, hay una cantidad, creo que eran 1037, estudios de test aleatorios que se están realizando y ayer se realizaron más de 200. Estas zonas son fundamentales en función del ejemplo que vos ponés, futbolístico, en la cancha, en el campo, en ese último córner, para saber la situación realmente de Rivera, cómo nos puede afectar a nivel país. Totalmente, totalmente. Este córner nos va a dar la idea si nos vamos al restuario cero a cero o uno a cero. La sensación que tengo yo de los datos que tenemos y de los análisis que estamos haciendo, a ver, todavía el córner no fue tirado, pero la defensa está bastante bien acomodada en este momento. Claro, claro. Que fue la acción que se tomó en Rivera. Hay todo un equipo de epidemiología trabajando, el ministerio a full, hay varios ministerios que están trabajando en controles a nivel de la frontera y de movilidad y el grupo asesor científico que es como parte del equipo técnico también generando la estrategia para que ese córner no nos dañe. Pero el córner hay que levantarlo y lo que pasa en ese córner va a depender de los resultados que surjan hoy, mañana, pasado, yo diría de toda la semana. Si a lo largo de esta semana los números realmente confirman que el brote depende todo del mismo foco inicial y lo que nosotros llamamos las cadenas de transmisión se detectan claramente y las apagamos, entonces nos vamos al vestuario cero a cero. Siguiendo el mismo razonamiento del partido en La Paz quienes estuvimos en La Paz sabemos lo difícil que son los segundos tiempos. El cambio de pelota que te las hagan más infladas para que el balón tenga más velocidad a la hora de la jugada del segundo tiempo, ¿lo puede asociar a nuestros hermanos brasileros? Y tenemos un problema sin duda porque el tema es muy importante la pregunta. A ver, estos virus hoy son virus de circulación global, mundial. Son virus que mutan muy rápido, por lo tanto hay pequeñas variantes, por eso nosotros decimos que estos tipos de virus en particular los coronavirus no se definen como especies, se definen como cuasi especies porque a medida que se van moviendo a través del mundo van teniendo pequeños cambios en su estructura genética, o sea que no son todos exactamente iguales y de hecho el consorcio de la Universidad de la República con el Instituto Pasteur ya detectaron que por lo menos hay circulando en el Uruguay tres variantes y nosotros ya estamos en el proceso de secuenciar e identificar el material genético les estoy dando una primicia de las variantes que fueron detectadas en Rivera la logística es así, las variantes detectadas en Rivera fueron medidas en el laboratorio de la Universidad de la República en Salto en la regional norte por el doctor Rondé Colina con el que estuvimos contacto todo el día sábado porque estábamos obteniendo los resultados a tiempo real entonces esas muestras una vez que se confirmaron los casos y con la autorización del Ministerio de Salud Pública y ACE fueron o están siendo enviadas a los centros de Montevideo donde se hace la identificación del virus que son la Universidad de la República el Instituto Paster y el Instituto Clemente Estable para ver si hay una nueva variante hay unas variantes que están circulando en la zona de San Pablo para ver si esta variante en Rivera es una de las tres que ya teníamos o si es una variante nueva por eso la secuenciación es importante para saber si esto es la introducción de una nueva variante o es una misma variante que circuló por Rivera entonces cuando vos tenés un virus de circulación regional si vos no tenés medidas espejo del punto de vista sanitario aquel que hace las cosas mejor se lleva el peso del que hace las cosas peor es decir si la zona y esto no es solamente Santa Ana de Libramento que realmente la prefeitura y la prefeita están muy preocupadas y muy ocupadas pero para empezar del lado brasileño los test que se hacen no son los mismos que los nuestros y proveen mucho mejor información por lo tanto nosotros no sabemos cuál es el subreporte en Santa Ana y mucho más que eso a Santa Ana y a Rivera llega gente del interior de Río Grande porque a su vez hay menos control epidemiológico entonces lo que tú decías si nuestra gran debilidad es ahora la frontera con Brasil y Rivera Santa Ana de Libramento es impactante ahí viven 220.000 personas claro claro absolutamente claro entonces sí a lo que tú decís yo creo que ahora fíjense que lo que está ocurriendo en la zona metropolitana Montevideo en Montevideo tenemos prácticamente 80 casos activos o quizás alguno menos hoy o sea que acá en Montevideo realmente digo acá en Montevideo porque yo vivo en Montevideo ¿verdad? pero sé que tu audición va para todo el país en Montevideo la situación realmente es una situación que es mucho mejor de lo que era hace un mes y medio pero se nos abrió este flanco y este flanco es casi como que nos echaron un jugador claro tenemos un pedazo de la cancha que lo tenemos desguarnecido claro tenemos que tratar de cubrirlo con el resto de los jugadores que tenemos y estamos en desventaja numérica exactamente tenemos un costado de la cancha que lo tenemos muy desguarnecido con un córner pendiente y por un segundo tiempo todavía por disputar Rafa te llevo a algunos temas puntuales que me parecen muy interesantes sabes que días pasados yo mandaba mensajes a través obviamente de nuestro programa para que la gente mandara sus preguntas para poder de alguna forma de alguna manera poder transmitirte todavía de las dudas que puedan quedar del COVID-19 y sobre todo de las situaciones que van variando minuto a minuto día a día está claro que esta patología tiene una muy baja incidencia de contagio y de transmisión en los niños entonces hacerte en este sentido dos preguntas primero ¿por qué el aparato respiratorio o el epitelio respiratorio de los niños tiene mucha menos chance de que el virus se fije en él que personas mayores y después consultarte si esta situación progresiva que se va a dar en junio con el tema de las clases esta reapertura del aislamiento voluntario que se ha hecho también con los niños podría generar que en un contexto adecuado por ejemplo en una plaza donde haya mucha circulación de aire un abuelo y su nieto podrían darse un beso y un abrazo durante un ratito unos segundos y después tener una charla sin problemas con un distanciamiento físico sostenido bueno esas son preguntas muy importantes son temas que ahora que pasamos a esta nueva etapa porque salimos de una etapa de un confinamiento bastante intenso por suerte voluntario todos nosotros que somos amantes de la libertad y de los derechos humanos sabemos que es mucho mejor hacer las cosas por convencimiento que impuestas y en ese sentido la sociedad uruguaya se comportó con un nivel de acatamiento voluntario extraordinario pero ahora estamos en una segunda etapa en una etapa donde empiezan a funcionar cosas va a empezar a haber movilidad entonces a la primera pregunta tuya es por qué el virus encuentra menos oportunidades en el aparato respiratorio de los niños es algo que está esa información científica que está surgiendo ahora es impactante pensar que nosotros estamos entrando al mes 6 del año esta enfermedad tiene 6 meses la verdad empezó en diciembre y es impresionante lo que en 6 meses hemos aprendido y una de las cosas que hemos aprendido y cuando digo hemos aprendido publicaciones el 20 de mayo o sea estamos hablando de hace poquitos días es que los lugares donde el virus se ancla en el aparato respiratorio en niños esos lugares que se llaman receptores para el virus están muy poco expresados a medida que la vida avanza uno pasa a la adolescencia la adultez y el adulto mayor la cantidad de receptores para ese virus va creciendo en forma lineal por lo tanto cuanto más viejo sos más receptores tenés y más chances tiene el virus de acomodarse si toma contacto con tu aparato respiratorio esa es una primera explicación que tiene necesita todavía un mayor grado de comprobación pero que ya ha ganado digamos un cuerpo de datos suficientemente amplios como para pensar sumado a lo que nosotros vemos clínicamente que la cosa seguramente vaya por ahí déjame déjame acotarte algo que tiene que ver con parte de esta pregunta esto explicaría por qué en menores de 5 años prácticamente no hay patología y si la hay es absolutamente asintomática sí 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 ese es uno de los elementos que contribuye a la prácticamente inexistencia no es cero pero es realmente muy excepcional una infección en niños menores de 5 y sobre todo con severidad con severidad sin duda va por ahí entonces y la otra pregunta es es que nosotros estamos empezando a plantear que que hay un aspecto que tiene que ver con la vida de relacionamiento de los niños y los abuelos que tiene que empezar lentamente a adaptarse porque la separación extrema puede si uno va hacia el mecanismo de separación extrema puede perpetuarse durante muchísimos meses y hay cosas que sabemos mejor como tú bien dices Pillo si un abuelo con un nietito se dan un beso por un abrazo o una caricia por un tiempo de exposición muy corto porque hay que recordar que la infección tiene que ver no solamente con la carga viral que pueda haber eventualmente sino con el tiempo entonces si es un tiempo de exposición muy cortito si sobre todo eso se dan en espacios abiertos o en salones bien ventilados no necesariamente uno tiene que ir a un parque un abuelo puede tener un patio un abuelo puede tener un jardín un abuelo puede tener una vereda donde comparte con su nieto ¿no verdad? y luego quedan charlando con una separación de dos metros durante un tiempo razonable no hay mayores riesgos de contagio por supuesto partiendo de la base que ese nietito o nieto no tiene ningún síntoma ¿no verdad? un nieto que tenga un síntoma respiratorio rinitis la agüita de la nariz tos estornudos bueno en esa situación no es conveniente que vaya a ver al abuelo pero en ausencia de síntomas estas prácticas pueden empezar a hacerse de hecho en Suiza ahora hay hay como un un lema que es que los niños vuelvan a ver a sus abuelos porque los suizos ellos están yendo hacia una temporada más cálida ¿no verdad? también eso ayuda pero nosotros entonces pueden usar mejor los espacios abiertos pero nosotros teniendo estos cuidados de que el nieto sea asintomático por supuesto si el abuelito está muy enfermo los riesgos aumentan un poco más pero si el niño está asintomático si el contacto es breve y si luego el intercambio se da con distanciamiento social distanciamiento físico sostenido y o en espacios abiertos o salas bien ventiladas la posibilidad la posibilidad de contagio realmente es extremadamente baja en un contexto de circulación viral en la mayoría del país que es extremadamente baja también bien perfecto queda muy claro el tema y está muy bueno porque esta pregunta justamente muchos abuelos nos las hacían en función obviamente si podían en algún momento para aquellos que no viven en el mismo lugar darle ese beso ese abrazo al nieto y está muy claramente patentizado en lo que vos expresas la respuesta es que sí con estos cuidados y sobre todo que el tiempo de exposición sea corto espacios abiertos y que el niño por supuesto no tenga absolutamente ningún síntoma eso es una condición sin de cuando bien perfecto Rafa ya vamos a entrar en el tema del fútbol está claro esto es información de que el proyecto de protocolo llegó a la Secretaría Nacional de Deportes y de ahí se deriva el Ministerio de Salud Pública va a tener luego un camino inverso para que termine siendo aprobado y llegue a la AUF para que en definitiva los clubes puedan entrenar dejame preguntarte algo muchos consultan a través de los mensajes la vacunación antigripal está claro que es recomendada y hay que hacerlo favorece ayuda a toda esta situación que vos estás explicando pensando también en el COVID-19 o nada tiene que ver es una muy buena pregunta nosotros estamos alentando para todas las edades también para los niños pero para todas las edades es la vacunación antigripal porque la vacunación antigripal por lo menos nos da dos elementos importantes por un lado al disminuir la posibilidad de infectarse de gripe va a disminuir la aparición de ante una infección gripal van a aparecer síntomas que inicialmente son indistinguibles del COVID-19 entonces si tú estás en tu casa o en un entrenamiento y empezás a tener fiebre o tos o estornudo esto que es el COVID-19 o es algún otro tipo de virus respiratorio muy probablemente sea algún otro tipo de virus respiratorio pero no lo sabrás hasta que el médico no te vea y eventualmente te mande a hacer el test virológico entonces por un lado protegemos de un virus respiratorio que ataca en el invierno y es muy contagioso por otro lado disminuimos la aparición de síntomas que van a confundir la situación y hasta que no haya un diagnóstico molecular no vamos a saber y por otro lado y muy importante existen lo que se llaman las co-infecciones es decir existen escenarios donde tú puedas a la vez infectarte por ejemplo de influenza y de SARS-CoV-2 y esa es una situación que indudablemente es más preocupante que infectarse de un solo virus entonces si me voy a infectar de SARS-CoV-2 bueno que sea solo de ese y que no tenga la mala suerte de infectarme a la vez de influenza y SARS-CoV-2 porque obviamente dos virus pueden hacer mucho más daño que uno bien muy claro muy claro lo que estás expresando vayamos al fútbol vos dijiste en conferencia de prensa hace unas horas hace unos días que ahora se viene también un momento duro llevando a la tema futbolístico que son los tres meses de invierno estamos hablando de mayo que está transitando junio y julio fundamentalmente desde tu óptica quizás sea una pregunta no lo suficientemente adecuada pero entendemos porque hay muchos futboleros que nos escucha obviamente y están un poco desesperados y ansiosos de que el fútbol vuelva tendremos que transitar estos tres meses para arrancar las prácticas y luego más adelante que el fútbol oficial vuelva a los escenarios deportivos ¿cuál es tu percepción al respecto en función del conocimiento que tiene del tema? yo creo que ahí hay dos escenarios uno es el escenario del fútbol amateur amistoso donde uno no necesariamente puede necesariamente si hay un acuerdo previo tenga ese nivel de fricción y de contacto físico que indudablemente el fútbol profesional tiene y además naturalmente en un picadito amateur nadie se va a ir a hacer un test previo para ir a jugar al Prado o a la Rambla media hora entonces en ese caso el grupo de amigos de 6, 7, 8 amigos yo lo veo en algunas partes de la ciudad peloteando un poco no hay mayor riesgo obviamente excepto que haya un contacto físico sostenido en el tiempo y haya alguno que esté infectado pero bueno uno puede acordar reglas del partido de bueno vamos a jugar suave vamos a disfrutar marcamos pero no nos trabamos tanto ¿Hace de cuenta Rafa se de cuenta que le estás dando un consejo a tus compañeros del Cali de la liga universitaria? bueno lo que yo diría es que podemos hacer alguna práctica pero una práctica de un entrenamiento como sería de principio de temporada digamos con distanciamiento algún pic algún pase alguna pared algún centro no haría un partido en espacios no estimularía espacios reducidos eso claramente no no estimularía un fútbol 5 en una cancha encerrada mal ventilada y durante un largo tiempo claramente que no entonces eso sería un poco lo que yo diría bueno sí con distancia se puede pelotear un poco se pueden hacer tiros al arco algún algún tiro libre algún picado digamos algún algunos pases creo que ese sería el inicial eso para el fútbol amateur el fútbol profesional eventualmente este tiene que cumplir otra serie de requisitos previos porque ahí tenés temas de traslados vestuarios baños es notorio porque yo recorro las canchas de fútbol uruguayo algunas de ellas por lo menos simplemente como espectador y es notorio por ejemplo que los vestuarios y los baños en la mayoría de los lugares son de baja calidad no están bien higienizados los vestuarios y los baños son lugares particularmente problemáticos que no lo es tanto el espacio abierto lo que pasa que es un combo tú no llegas en un helicóptero en la cancha para empezar a practicar vos tenés que llegar el bolso vestirte entonces sobre todo eso hay que trabajar y lo otro que es importante es que los lugares donde pueden haber contagios son donde hay estrechez del lazo físico donde puede haber respiración secreciones todos sabemos que hay hábitos en el fútbol que no son los más higiénicos muchas veces salivar escupir todas esas cosas son elementos que potencialmente trasladan virus y no sería aconsejable digamos estar sometido a ese tipo de secreciones que son potencialmente contagiosas entonces el otro aspecto va a ser que por lo menos en la primera etapa en el fútbol profesional como lo están haciendo otros países del mundo va a haber que hacer un test de diagnóstico viral para asegurarse que los competidores no tienen y eso además es una foto que hay que repetirla porque tú puedes no estar infectado hoy dentro de 15 días sí entonces es toda una logística que hay que armar pero la idea de los espacios abiertos de mantener el distanciamiento físico evitar los lugares cerrados como pueden ser vestuarios mal ventilados lockers con baja nivel de limpieza bueno todo eso es lo que puede de alguna forma promover escenarios de riesgo en el amateur si uno se maneja como cuando uno hace un picadito en la playa digamos no hay mayor riesgo pero repito tenemos que ser todos muy responsables y yo tengo que ser extremadamente cuidadoso con el uso de mis palabras y creo que lo importante y Uruguay tiene esa inteligencia la ciudadanía para darse cuenta de lo que estoy hablando y que en definitiva el distanciamiento físico sostenido son dos metros o más y cuando uno hace deporte respira más profundamente y la posibilidad de emitir partículas virales es mayor es decir no es lo mismo respirar suave que respirar fuerte no es lo mismo hablar que cantar o que gritar no es lo mismo toser o estornudar todo eso genera escenarios de potencialmente liberación de partículas virales cada vez con mayor intensidad en aquel individuo que esté infectado ya sea asintomático o asintomático entonces espacios abiertos con distancia tiempos de exposición que no sean muy largos bueno esa sería un poco la dinámica para empezar a moverse digamos es un poco la perspectiva que yo doy que es una perspectiva de carácter general y donde nosotros como grupo asesor en este sentido no hemos dado absolutamente ninguna recomendación nosotros no hemos ido aún consultados a este respecto específicamente por lo tanto lo que yo estoy hablando son ideas generales que digamos se aplican a cualquier actividad deportiva claro aparte hay todo un tema Rafa nosotros ya hablaba con Enrique Januzi me decía algo dice Pillo el 80% de los futbolistas de este país viene de condiciones económicas bastante complicadas y muchos de ellos a nivel social y a nivel familiar de papás separados con lo cual el chico va a jugar con condiciones económicas bastante complicadas vive con su mamá con su papá o algunos viven con sus abuelos entonces no es solo el profesional que está desarrollando la actividad sino es el retorno a la casa y el contacto con el círculo más íntimo claro hay un tema ahí de movilidad que también es un tema que hay que considerarlo ¿verdad? entonces yo creo que en el grupo nuestro asesor hemos planteado que son cuatro pilares los pilares de la salida que son progresividad regulación monitoreo y evidencia y bueno en esto de la progresividad lo bueno que tiene la progresividad es que nosotros nos vamos acostumbrando a nuevas formas de funcionar ¿no verdad? la famosa escupida al piso de la cancha y después le paso el zapato que siempre me pareció un desastre bueno eso no puede ser nunca más ni no salivar al adversario tampoco es decir hay asuntos que si bien a veces forman parte del folclore del deporte en este escenario tienen que corregir bien perfecto Rafa yo quiero ser muy respetuoso de los tiempos me quedan 3-4 preguntas que necesito hacértelas para terminar y darle un cierre a esta parte justamente que estamos hablando del tema del fútbol si tuvieras que darvos una opinión mayo junio y julio sería un tema complicado en cuanto al invierno para que retorne el fútbol porque el fútbol a nivel oficial se fijó como una meta el recomienzo oficial para mediados de agosto pero obviamente antes se tiene que entrenar estos 3 meses podrían ser algo complicados o con estas regulaciones que vos haces referencia se podría comenzar progresivamente el entrenamiento antes de mediados de agosto bueno yo no manejo todas las variables y también es verdad que el gobierno está haciendo un escalonamiento de actividades y por lo tanto no pueden empezar todas las a la vez hay un portafolio por decirte de alguna forma de actividades que están en que el gobierno tiene en carpeta temas que nosotros no manejamos y que están esperando para arrancar entonces ¿cuál es la secuencia? eso sí es una decisión de gobierno creo que primero antes de empezar nada las autoridades nacionales con los distintos colectivos en este caso el fútbol tienen que acordar lo que nosotros llamamos las precondiciones y las precondiciones es bueno todo básicamente ¿cómo hago el traslado a la cancha? ¿cómo llego? ¿cómo uso el vestuario? ¿cómo me desvisto? ¿cómo me desvisto? ¿me baño? ¿no me baño? bueno todo eso ¿se usan los baños? ¿no se usan los baños? ¿se usan los vestuarios? ¿no los vestuarios? ¿cuánta gente en la cancha? entonces primero hay que definir esas precondiciones y una vez que esas precondiciones estén reguladas y en función de la secuencia que el gobierno genere bueno seguramente se den las condiciones para empezar pero es claro es claro que si uno pudiera empezar en febrero es mucho mejor que empezar en junio o julio no estoy diciendo que no se pueda digo que los escenarios de invierno son siempre más complicados y bueno yo no quiero avanzar más que esto está bien para mí para mí siempre para mí siempre en la mirada mía desde la ciencia el mes fundamental es agosto porque es ahí donde los días se empiezan a alargar la radiación solar se empieza a alargar y empezamos a funcionar más en el espacio abierto porque como tú bien dices el jugador juega en un espacio abierto pero vuelve a su casa que no necesariamente siempre es el espacio ideal en cuanto a ventilación y cantidad de personas y esa ida y vuelta también conlleva riesgos entonces obviamente que esto es un asunto que es transitorio pero el timing exactamente eso lo tiene que definir el gobierno y primero tienen que estar todas las precondiciones dadas bien, perfecto los informes que remiten ustedes al gobierno ¿deberían ser públicos, Rafa? bueno esto es una pregunta que nos han hecho nosotros todavía nosotros no nosotros los hemos manejado siempre como información de carácter interna algunos son documentos muy terminados algunos otros son borradores de trabajo y en esta etapa que estamos que es el medio del combate lo manejamos como información interna porque inclusive no todo es blanco o negro y en un momento donde hay gran incertidumbre y confusión no queremos justamente lo que no podemos hacer es agregar más ruido al ruido entonces lo manejamos a nivel de los expertos lo compartimos con el poder ejecutivo y lo discutimos en el caso de las escuelas no solamente nosotros remitimos el informe muy extenso sino que además le solicitamos y en esa reunión participó el presidente de la república una reunión para discutir en extenso el informe que habíamos hecho estuvimos más de una hora y media analizando ese documento para que no quedara ninguna duda entonces muchas veces en temas técnicos un material escrito solamente sin el análisis o sin la posibilidad de contestar se vuelve algo que puede no tener no tener el entendimiento total son temas muy técnicos realmente nosotros ahora lo tenemos como digo como documentos internos si eso en algún momento que nosotros estemos un poco más aliviados de trabajo se empieza a transformar en informes más acabados como para presentar a la opinión pública y también al gobierno nacional porque hay muchos de los temas que tratamos que no son solo para el hoy que son para el siempre porque nosotros eventualmente vamos a estar sometidos a nuevas epidemias porque estos fenómenos excepto cambien muchas cosas en el planeta van a volver a ocurrir entonces ir hacia ese otro formato que va a ser un formato más amigable y más publicable nos falta un tiempo tenemos algunas ideas en ese sentido pero hoy no tenemos el tiempo para darle ese nivel de curado para pasarlo de un elemento técnico a un elemento digamos de mayor masividad bien perfecto está claro que cuando yo charlaba te presentaba en el inicio de la nota y hacía referencia a todo el tema de los radicales libres y un montón de cosas más donde vos te has vuelto un especialista estamos hablando de la extensión quizás de la vida para que la gente lo entienda de un envejecimiento saludable que quizás sea motivo de otra entrevista que me gustaría en algún momento más adelante hacer con vos es como una especie de contrasentido este desafío que se te presenta con el COVID-19 porque contrariamente al envejecimiento saludable el COVID-19 en decencia ataca justamente a los más viejitos si este este fue digamos de alguna forma este rápidamente tuvimos mucho que nosotros que hacer un redireccionamiento de nuestras energías de investigación y académicas por la emergencia que tenía el país y esto lo han hecho es muy notorio los investigadores jóvenes de los institutos de investigación que tanto están aportando al desarrollo de los test virales ahora de los test inmunológicos y también ese redireccionamiento me tocó a mí de hecho mi investigación y la de mi grupo que son más de 40 investigadores en la facultad de medicina está enlentecida nunca parada porque nosotros mantenemos todas nuestras reuniones muchas de ellas virtuales la actividad presencial en la facultad la hemos debido reducir de acuerdo a las directivas del rectorado a lo que es esencial con los cultivos celulares con los animales el mantenimiento de laboratorio pero ciertamente fue un escenario donde sí tuve que hacer un cambio brusco de dirección pero tengo que decir también que afortunadamente este los años de andar en este camino me perdieron acomodarme rápido a la nueva situación desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista intelectual académico entonces bueno eso fue para mí una situación desconocida porque nunca me había pasado en toda mi vida académica hacer este cambio brusco meterme a fondo en un tema que no es un tema donde yo normalmente trabajo más allá de que hay zonas de este problema COVID que sí tienen que ver con lo que hago sobre todo la respuesta inmunitaria pero pero sí es decir por un lado me enriquecí mucho hemos tenido reuniones maravillosas con una cantidad de científicos y académicos nacionales e internacionales es bueno conocer a la gente una de las cosas que me ha ayudado es y nos ha ayudado tanto a Henry Cohen a Paganini y a mí para conformar los grupos es que conocemos a nuestros colegas del Uruguay sabemos cómo son qué pueden dar sabemos de su de su caballerosidad o en el caso de las damas que nos acompañan de su calidad de buenas gentes y bueno en ese escenario hemos logrado generar un grupo de expertos que nos asesoran a su vez a nosotros porque este problema tiene un grado de complejidad y es tan multidimensional que va desde el virus hasta los CTIs donde es imposible que una persona ni dos ni tres ni diez abarquen todo entonces no sé si es un contrasentido pero sí fue un cambio de dirección pero por suerte teníamos este un buen un buen un buen vehículo este una buena suspensión y una buena dirección para poder este adaptarnos a esta ruta rápidamente de todos modos yo tengo claro en lo personal que esto para mí es un es un es un evento transitorio en mi carrera académica y que yo en unos meses vuelvo a lo mío claro entonces este quiero que podamos tenerlo bien ordenado en agosto para poder lentamente después ir haciendo para volver a lo mío de todas maneras Rafa hay una realidad este esto que es transitorio porque estamos en una realidad que era impensada hace pocos meses atrás lo que no debe ser transitorio de mi punto de vista es el asesoramiento científico permanente que es lo que yo creo que no tenemos y te lo digo desde la distancia de una actividad que uno ve a veces este que trasciende porque se genera una situación puntual que hay que atacar como el COVID-19 y ahí aparecen ustedes como científicos pero a uno nos gustaría ver esta realidad en forma permanente me explico de asesoramiento lo que tú decís es central para los países hoy estamos en el siglo de conocimiento y de alguna forma me emociona lo que tú decís porque nosotros hace muchos años pero muchos años que venimos batallando en cuanto a que hay que integrar al conocimiento científico y a los científicos a todas las esferas del Estado a los ministerios a los entes autónomos a las intendencias al sector privado se han logrado cosas pero todavía son escasas esta capa que vino a ocupar nuestro grupo y los expertos que nos acompañan fueron una necesidad que surgió pero hay que aprender de esta lección como tú bien decís para estar mejor preparados y yo te doy un dato ¿tú sabes cuando Alemania se empezó a preparar a full para la próxima pandemia? en el año 2012 en el año 2012 todos teníamos claro que se iba a venir una próxima pandemia no sabíamos cuándo sabíamos que las condiciones biológicas estaban dadas para que apareciera y el gobierno alemán que se apoya notoriamente en la ciencia en el año 2012 generó una política de país de generar una serie de herramientas desarrollo de laboratorios en todo el país y vigilancia vigilancia epidemiológica en todo el país aumento de las capacidades en recursos humanos para que cuando apareciera ese entre comillas cuadro de científicos y académicos estuvieran listos y bueno eso son estrategias país que te permiten afrontar mucho mejor nosotros acá tuvimos una ventaja enorme y es que a nosotros la enfermedad nos llegó dos meses después hay que pensar que los investigadores de la universidad los investigadores del PASTER los investigadores del Clemente Estable nosotros ya estábamos en contacto con todos nuestros colegas nos empezaron a mandar reactivos nos empezaron a mandar técnicas nos empezaron a mandar equipamiento pero lo que pasa es que acá hay una red armada increíble de gente por eso los colaboradores del exterior fueron tan buenos con nosotros entonces cuando nos cayó el sistema científico que no es muy grande pero que es robusto pudo responder pero contamos con la ventaja de esos dos meses de tiempo muy diferente hubiese sido la historia si el asunto hubiese arrancado por ejemplo cerquita de acá entonces ahí esto nos deja una elección para el futuro y ojalá ojalá y esto ya ahora estoy hablando con mi sombrero de presidente de la Academia Nacional de Ciencia del Uruguay que el nuevo gobierno el gobierno actual tome para sí de forma intensa el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en la próxima ley presupuestal realmente aliente al desarrollo y sobre todo que podamos retener a nuestros mejores jóvenes investigadores que siempre tienen muy difícil capacidad de inserción y muchos se van y ya no vuelven claro la última pregunta de Gustavo y yo te despido con un mensaje no sé la cantidad de mensajes que nos llegan Rafa pero quiero hacer lectura de un mensaje de un uruguayo en los Estados Unidos que tiene que ver justamente con con lo que estamos hablando Rafael con respecto a los test de anticuerpos o los hisopados en Europa se están realizando los test anticuerpos que con la ignorancia que uno tiene agilitan y como que minimizan el tiempo sé que a nivel del Ministerio de Salud Pública aún no se han aprobado que hay uno que estaría avanzado ¿en cuánto favorecería esto en el tema de fútbol? que es puntualmente lo que a nosotros nos interesa ¿no? Bueno es una muy buena pregunta el tema es el timing por un lado lo que dice el oyente muy amablemente es verdad que en Uruguay se están lo que se llama validando los test que recibimos de empresas internacionales para la detección de anticuerpos ¿qué son los anticuerpos? los anticuerpos son proteínas que se generan después de la infección para neutralizar el virus y matarlo esos anticuerpos no se generan en forma inmediata se empiezan a generar entre 10 a 20 días después del inicio de la infección entonces no te sirve para detectar una infección no es potente para detectarte una infección en las primeras etapas como si es potente el test de detección viral eso por un lado por otro lado han habido muchos tests que han sido mandados a los países que no cumplen con las especificaciones técnicas de hecho el Reino Unido tuvo que devolver 3 millones y medio de tests que les había mandado otro país asiático porque no cumplían las especificaciones técnicas desde nuestro grupo claramente hemos dicho a las autoridades sanitarias y así lo están haciendo naturalmente que los tests hay que validarlos localmente lo que nosotros llamamos testee a los tests para confirmar que lo que nos dicen que esos tests miden en cuanto a sensibilidad y especificidad sea lo real y sé que la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública ya ha rechazado varios de los que han venido porque no cumplen lo que dicen que iban a medir esto es importante porque en países con estructuras sanitarias débiles de repente un test entra igual porque la autoridad sanitaria no tiene forma de medir acá por suerte si hay forma de medir por otro lado pero hay alguno que está a punto de aprobarse o ya se aprobó y por otro lado están desarrollando la Universidad de la República y el PASTER unos tests inmunológicos de alto rango que van a estar prontos en próximas semanas o sea que Uruguay va a tener una capacidad enorme acerca de 200.000 tests de origen local inmunológicos eso va a ayudar va a aumentar nuestra capacidad de medida pero no necesariamente para hacer el test de diagnóstico molecular en el momento de la infección sino para hacer el seguimiento y para la detección de asintomáticos los asintomáticos pueden haber cursado la infección pueden no haberse enterado y luego desarrollaron anticuerpos entonces si yo voy a alguien le saco una gotita de sangre y veo que tiene anticuerpos y no tuvo síntomas lo único que yo lo que yo puedo decir es bueno tú en algún momento te enfermaste no te enteraste y ahora ya tenés anticuerpos que te van a proteger por un tiempo todavía no sabemos entonces los test inmunológicos contribuyen pero no resuelven todo son una nueva capa de análisis más barata más rápida pero que no resuelve el mismo tipo de asuntos que los test de medida de ARN que son los únicos que a ti te dicen rápidamente que estás enfermo o que no estás enfermo bien perfecto perfecto Rafa te despido con esto es un mensaje que llega de Daniel de los Estados Unidos dice buen día muchachos más allá de hacer una pregunta quiero al doctor quiero y me parece oportuno aprovechar la oportunidad para darle las gracias enormes por cómo ha tratado y lo actuado referente a esta pandemia no siempre la buena acción viene de un país de primer mundo dice Uruguay ha sido reconocido en el mundo entero por su compromiso solidaridad y sentido común contra el COVID-19 para terminar déjame decirle que me siento orgullosamente uruguayo fuimos somos una nación catalogada como de tercer mundo pero con acciones y pensamientos vanguardistas como los que estoy escuchando y con un corazón enorme hacia el mundo entero debo decirle gracias gracias y muchas gracias esto es lo que vive un uruguayo que hace muchos años vive en Boyton Beach en Estados Unidos Rafa y con este mensaje cerramos la entrevista pidiéndote un millón de disculpas porque nos fuimos un ratito unos minutos o unos cuantos minutos de tu apretada agenda y yo hacerte el reconocimiento público de haber aceptado charlar con nosotros ha sido muy gentil en esta mañana de Tirando Paredes Pillo muchas gracias me dejó muy emocionado y agradezco enormemente el mensaje de nuestro compatriota en Estados Unidos nos une una amistad Pillo de muchos años y tiene nuestro nuestro fervor por el negro de la cuchilla donde nos criamos y donde tu papá hizo cosas tan importantes entonces bueno muchos saludos a ti éxitos a la audiencia también muchos saludos y nos encontraremos pronto en algún lado capaz que en la cancha de Dios ojalá que sí que así sea fuerte abrazo Rafael gracias por estar muy gentil gracias por ver el video Gracias por ver el video.